Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Nos Gusta Leer. Para los que se han preguntado dónde carajos he estado y por qué no he subido videos, pues, no sé, andaba por ahí de parranda. Sí, realmente andaba de parranda, pero bueno. Ok, aquí estoy. De verdad siento mucho haberme alejado tanto del canal, de YouTube y de todo este mundo, pero la verdad es que, no sé, han pasado muchas cosas a lo largo de todos estos meses. Pero bueno, creo que ha sido suficiente y aquí estoy de nuevo en el canal. Y como pueden ver, el video de hoy es un book haul con todos los libros que han llegado a mi estantería gracias a las editoriales que colaboran conmigo y con el canal. Pero bueno, vamos a empezar para que esto no se haga eterno como siempre. Los primeros libros que les voy a mostrar en este book haul vienen de parte de la editorial Ediciones B, así que a ellos muchísimas gracias por el envío. Y los primeros libros son todos los de Leonardo Patricnani. También su trilogía de multiverso, que empieza por multiverso, que sigue con memoria y termina en utopía. Y adicional, el último libro de Leonardo Patricnani, que es allí. Tuve el placer de conocer a Leonardo Patricnani en la filbo y la verdad es que es un señor súper bello, aparte de su físico, claro está. Adicional a esos cuatro libros me llegaron Dara y Nick, de Lauren Oliver, el cual tengo que leer muy rápido. Ustedes saben que a mí esta autora me encanta. Y también tengo de John Castellblanc, un asunto pendiente. Y de verdad es que me gustaría leer todos los libros de este autor. El psicoanalista es increíble. Los siguientes libros vienen de parte de la editorial Libros de Seda y a ellos también tengo que darles mil gracias, porque de verdad que se pasan y son muy, muy lindos conmigo. De ellos tengo tres libros y uno de ellos es para sorprender. El primero es Obsesión Total, la cuarta parte de la serie Reapers MC por Joanna Wiley. Y aquí está y muero por leerlo, pero aún faltan como dos libros, así que estoy esperando todo, todo, todo lo que puedo para poder leerlos de un tiro. Aunque sí, yo sé que en cualquier momento los hago de la estantería y me lo leo en dos días. El siguiente libro es Una novia para el Lord Ned de Sally McKenzie. Y bueno, yo soy muy mala para la novela histórica, pero este año dije que iba a intentar así sea con uno de estos libros. Por fin encuentro un romance histórico que llame mi atención. Y el siguiente libro es Iris Flores de Ceniza por Mauricio Temporín. No sé si así se dice su nombre, la verdad. Y bueno, este es el libro que tengo para ustedes para sortear, así que en cualquier momento puede que les salga con un sorteo de regreso, no sé. Los siguientes libros son de parte de la editorial Planeta. A ellos también muchas gracias porque también se portan muy bien conmigo. Y bueno, realmente son unos libros que me han quedado muy, muy emocionada. El primero de ellos ya me lo leí y la verdad estaba como loca y cuando llegó a mis manos lo devoré en un segundo. Y es Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas. Y yo solo diré que tienen que leerlo y que es increíble. Y muero por la segunda parte que creo que hace poco se publicó en Estados Unidos. De verdad, este libro merece la pena y me encanta y tienen que leerlo. El siguiente libro es Love You de Stelma Skay y también es una trilogía que salió de What But. La verdad es que yo siento que es de esos libros que va a terminar gustándome y que probablemente me lo lean un fin de semana o algo así. El siguiente libro también de la editorial Planeta es un libro que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Cuando me dijeron en la portería, llegó un paquete. Yo me volví loca y lo abrí ahí mismo y es algo tan sencillo como darte un beso de Blue Jims. Y ustedes saben que a mí me encantó la primera parte de este libro, de verdad. Y para que este libro tenga un espacio, acabe de tener que bajar todos los demos libros. Es una locura, pero él tiene que estar ahí. Los siguientes libros son de la editorial Urano y a ellos muchas gracias, de verdad. También se portan muy lindos, muy bellos conmigo. Un día me llegó un paquete sorpresas, yo la verdad no esperaba nada. Los dos primeros libros son Belsar de Meg Wollister. Realmente no sé si se diga el nombre de este libro. Si alguien sabe que me lo diga porque no sé. El siguiente libro es Historia del Futuro según Glory O'Brien. Y hasta donde yo sé este libro es el boom, o bueno, a mucha gente le ha gustado y se hizo muy famoso en Estados Unidos. Así que de verdad está en mis lecturas pendientes, urgentes. Pero esos dos libros llegaron. Yo estaré aquí por Gailie Forman y la verdad quiero leer mucho este libro porque la autora me gusta mucho, o bueno, llama mucho mi atención. El siguiente libro es En la Red por Meredith Will y es la primera parte de la serie Hacker. Creo que en España se está publicando ya el cuarto libro y yo no he leído ni el primero. Pero yo sé que muy pronto, de verdad, voy a leer todo esto. Adicional a todos estos libros también llegó La Confesión de Micaela por Cecilia Curbelo. Y este libro me lo envió la editorial Pimo Brando House. La verdad es que no he podido leerlo y no he querido leerlo porque esta autora tiene más libros. No sé si este es el tercero o el cuarto. Hasta donde tenga entendido son historias diferentes, pero no sé si algún personaje del libro anterior salga acá y no quiero ningún spoiler de ese tipo de cosas. No, no, no. Yo prefiero leerlos en orden así no tengan nada que ver. También me llegó Jackie Delgado Quiere Tarte una Paliza por Meg Medina. Este me lo envió una editorial de Estados Unidos que ahora está sacando Un Sueño en Español. Y la verdad pues me entusiasma mucho a ellos. Muchísimas gracias por habermelo enviado. El último libro que quiero mostrarles es Pecado de Laura Restrepo. Y este libro me lo dio mi mejor amigo el día que cumplí a ellos. Así que mamá, muchísimas gracias. Está firmado por la autora. Y voy a ser muy sincera. Como se lo dije a él, no sé cuándo lo vaya a leer. Bueno, porque tengo un montón de cosas. Y yo le dije a él que yo no quería libros para mi cumpleaños. Sí, le dije que no quería libros. Como pueden ver, este ha sido todo el video por hoy. Y sí, la verdad es que prometo ponerme al día con todas las lecturas que tengo atrasadas. A todas las editoriales, muchísimas gracias por todos los envidios y por todo el apoyo y la colaboración. Yo sé que dentro de muy poco les hablaré de todos estos libros. O eso espero, de verdad. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente video que es otro Boothowl con todas mis compras a lo largo de todos estos meses que estuve desaparecida. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por todo. Ya saben que todas mis redes sociales las encuentran aquí abajito en la caja de la descripción. Pueden darle like, un manito arriba al video si les gustó. Que me pueden comentar cualquier cosa, compartir el video y sobre todo suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por todo y ¡chao! La idea es contarles cuáles son las lecturas que realmente siento que son una obligación o que no puedo dejar pasar en este año.